Aquí el cuartel general del cuerpo de bomberos, estación Estadio Nacional, la agencia técnica e investigación criminal. Aquí está uno de los vehículos que ha trasladado los agentes de la ATIC y que están en el edificio administrativo del cuartel general. Aquí donde están recabando información sobre la adquisición de varios equipos que han comprado contra y para combatir incendios forestales. Hay vehículos que han sido trasladados tanto al sector del Chimbo, otros a la Kennedy y otros han quedado acá que fueron comprados hace ya aproximadamente unos dos años y medio. Aquí ya han ingresado, están junto al comandante del cuerpo de bomberos, el señor Ángel Funes, que tomó posición la semana pasada. Aquí están haciendo el secuestro de documentos del cuerpo de bomberos para comenzar a investigar esta compra de estos camiones que fueron adquiridos por el cuerpo de bomberos hace más o menos unos dos años. Y que aparte de que fueron adquiridos estos vehículos contra incendios, aquí en estas oficinas están los agentes de la agencia técnica e investigación criminal en este momento haciendo el secuestro de documentos. Hemos observado que uno de los cuerpos de comandantes, también el don Marco Antonio Artica, ha estado atendiéndolos a ellos, igual que el comandante general del cuerpo de bomberos, el capitán Ángel Funes, ha estado al mando, mostrándoles, dándoles la información, los documentos que ellos están solicitando. Están en esta oficina, el cuerpo de bomberos. Vamos a bajar para mostrarles uno de los vehículos que ha sido adquirido por parte de los bomberos y que supuestamente aquí hay irregularidades en la compra porque las especificaciones técnicas de la unidad no llenan los requisitos para combatir incendios. Bueno, ellos deberán tenerles técnicos ya para poderles dar más detalles. Este es uno de los vehículos, como ustedes pueden observar, es uno de los vehículos que fue comprado en Israel y que una comisión del cuerpo de bomberos también fue a observar o a dar las especificaciones que se necesitan para el combate de los incendios en nuestro país. Este es uno de los vehículos. En la parte de atrás hay otro vehículo, pero ya el vehículo está fuera de servicio, está en buen estado. En la estación del Chimbo hay otro vehículo. En San Pedro Sula hay dos vehículos de estos que trajeron y creo que otros fueron trasladados para la estación de la Ceiba. Y así lo fueron trasladando los vehículos donde se necesitaba, donde había déficit de camiones contra incendios, que son estos que compraron el cuerpo de bomberos. Ojalá que esto pueda aclararse, que la información sea expedita por parte del cuerpo de bomberos, que presenten toda la información de toda esta adquisición de cómo se hizo la compra de estas unidades contra incendios y que hoy están siendo investigadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público. Se va a llevar su buen tiempo el secuestro de documentos, toda la información que ellos requieren para hacer la investigación correspondiente. Después conoceremos qué es lo que sucede con esta situación de la compra de estos vehículos contra incendios del cuerpo de bomberos. Y que hoy ha llegado la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público a este cuartel general para realizar o para pedir más detalles sobre estas compras. Nuestro contacto junto a José Oseguerada y don Noé Vázquez. Retorno con ustedes al control principal de Hablecoma, la televisión digital.